Oscar Esmar para Lucha Libre Online y en esta ocasión tengo a mi izquierda a Blackstone y a mi derecha a Luis Laboz Cruz parte de la Academia La Real Academia del Profe Yo sabía, yo sabía, es que ya la intimidación se siente Luis, por qué llegan ustedes a Gracielo Wrestling y cuál es su meta Esto es sencillo caballeros La Real Academia del Profe en su máxima exposición y en esta ocasión la maldita piedra negra Blackstone en busca de posicionamiento dentro de la empresa que marca la diferencia y los parámetros dentro de la lucha libre en Puerto Rico Obviamente porque estamos al lado de su majestad el Profe y en esta ocasión no es la excepción de que Blackstone acabe a cualquier luchador que se le coloque de frente y me adelanto, Johnny Deloverboy Johnny Deloverboy es el oponente que hoy va a estar en redención porque todo tiene su razón, motivo y consecuencia y tus bailes, tu pista de baile no va a servir cuando te enfrentes a Blackstone Hablando de eso Luis, con mucho respeto te pregunto ¿Por qué escogiste a Blackstone? ¿Qué tuviste en Blackstone? ¿Y qué espera que este hombre siga haciendo aquí en Gracielo Wrestling? Esto es simple, Blackstone era la ficha que necesitábamos en la Real Academia del Profe un hombre con colmillo, un hombre con veterinaria, un hombre que no le importa sangrarlo un hombre que no le importa tener a su adversario y acabarlo y es por ello de que le pusimos el ojo a Blackstone, a la maldita Piedra Negra y obviamente Johnny Deloverboy es la persona, es la víctima de Blackstone y hoy en redención vamos a acabar con Blackstone y nos vamos a posicionar al campeonato mundial de GCW Palabras grandes y metas grandes, pero esto no se acaba aquí antes de continuar la entrevista tenemos que avisar que el 24 Gracielo Wrestling regresa a presentarse con su show tremendo y con esta historia que tienen que seguir pendientes de lo que están haciendo pero, Luis, cuéntanos Esto es sencillo, vamos a hacer algo que sea la misma Piedra Negra Blackstone que se dirija al público No me atrevo a tocarlo Tranquilo, yo me encargo de esto Black, esto es sencillo, Johnny Deloverboy ¡Johnny Deloverboy! Ya llegué a la cancha Te estoy esperando Johnny Deloverboy Tú no sabes a quién te estás enfrentando Que sí Lo único que te voy a decir es que hoy va a ser el último día que tú vas a tirar un paso encima de un ring Que sí, también en la Real Academia del Profe Como mismo dijo mi colega aquí, Luis Labo Cruz La mejor ficha que ha encontrado el Profe Ha llegado a la Real Academia y a la CW Y esta noche, Johnny Deloverboy Prepárate Te veo asustado y esto es simple Recuerden que en la vida Aunque el piso sea parejo Hay niveles Se dirija Dime Pique Lo 개 Lo 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 Lo